Los acabo de conocer, ensayaron por su propia cuenta, peruanos del patio, con un sabor tremendo, no les falta nada. O sea, la oferta de Puerto Rico mía no tiene nada que buscar al lado de los caballeros. Ven que el aplauso les ayude. Que muchas veces es lo que pasa, que viene de aquí afuera y le da el aplauso merecido. Y a donde el patio no le dan su mérito, que se ayude el aplauso para nuestros hermanos peruanos. Esto es Eucalypto con el Canfú, no crees que va a cantar de vos. David, que es de eso a donde dejemos. Vamos a cantar esta canción porque es la última, mañana continuamos con el resto porque es que una noche se fue ganando todo. Yo quisiera poder aflacar una piedra terrible, yo quisiera poder transformar tanta luz imposible. Yo quisiera decir tantas cosas recuerdan de mí, sentir conmigo, yo quisiera poder abrazar al mayor enemigo. Bueno, ya sabemos por todo lo que soy, por todo lo que soy mejor. Bueno, ya sabemos por todo lo que soy, por todo lo que soy, por todo lo que soy. Eso es lo que pienso. Yo no estoy con el progreso, si existiera un buen mundo. Pero el tipo ni de nivel no lo sé, eso es lo que pienso.